Algo bueno Quizás significativo lo que viene a una pieza buena Que el coco adrita 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 Barro, 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 barro Tu, tu, tu Doca, 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 doca ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie sabe que es un secreto No hay sospechas de nuestro amor Tú me esperas Ay, cuando llego Existe el mundo Como tú y yo En tu mirada Yo siento siempre Con el fuego De la pasión Cuando me hablas Ay, cuando ríes Me robas todo El corazón Nadie sabe que es un secreto No hay sospechas 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 Como habitarlo, eso podemos, como mercador de amor prohibido Como tú y yo, tu gran secreto, tan puro y tierno, lleno de amor Para los dos, que no es de amor, como habitarlo Pues no podemos, con el calor de amor prohibido ¡Cuidala, cuidala! ¡Cuidala, cuidala! ¡Cuidala, cuidala! ¡Cuidala, cuidala! ¡Cuidala, cuidala! ¡Cuidala, cuidala! ¡Cuidala! ¡Cuidala, cuidala! ¡Cuidala, cuidala! ¡Cuidala, cuidala! Chiquita que me has hecho, que no te puedo olvidar Tenemos un secreto, lo tenemos que callar Chiquita que me has hecho, que no te puedo olvidar Chiquita que me has hecho, que no te puedo olvidar Chiquita que me has hecho, que no te puedo olvidar Ay hombre, ay mi vida, yo te quiero Tres, dos, uno Ay hombre, ay mi vida, yo te adoro Y el compadreño, ay mi vida, yo te adoro Y el compadreño, ay mi vida Mañana va pa'l charco, mañana va pa'l charco Suéltalo pa'que Sáquenle el piquete compadre Tres 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 Abelita está tocando, la gente ya está bailando Abelita está tocando, la gente ya está bailando Abelita está bailando